Muchas gracias, Charly. Muy buenos días a todos ahí en casita. Buenos días aquí. Compañeros, ¿cómo están? Buen inicio de semana. Señores, hoy México está contento. Hoy México está feliz. Hoy nuestro país recibe de vuelta a su hijo pródigo. Hoy llega a nuestra bendita tierra, a la tierra que lo vio nacer, un hombre que la hizo en grande. Un hombre que conocimos como Alex de la Huerta, pero que es mejor conocido como Javier Duarte o Javidú Bombón. Y México está feliz por ti. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que... Grandes momentos. Dejen la canción porque describe perfecto a Javier Duarte. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Bueno, varias casas porque tuvo varias propiedades de puertas abiertas. Es realmente el más cierto en horas inciertas. Invito a los mexicanos, de hecho, a que cuando vean el avión de la PGR aterrizar desde Guatemala, suban a sus techos con sus espejitos, ¿no? Para darle la bienvenida a Javidú. Ahí va Javidú, mamá, mira, ¿no? Ese apóstol de la corrupción y del cinismo. Para que sienta el amor, ¿no? Los invito a que salgan a las calles, acompañarlo con vallas humanas, que lo hagan sentir la felicidad de regresar a la casa. Porque regresa él, ya sáquenme la canción. Y seguro con Javier Duarte también regresa la lana que se llevó, ¿no? Va a ir a parar a la cárcel por muchos años porque se va a hacer justicia, ¿no? Despierta, Nacho. Porque no la va a librar. En este país los rateros de cuello blanco no la libran, ¿no? No lo van a dejar en libertad sino hasta que pague por los delitos, Cristiano. ¿No? Hasta que regrese a las casas que compró con nuestra lana, ¿no? ¿No? Inocente eres, Nacho. Bueno, pues yo no pierdo la esperanza. Hoy viene Javier Duarte y lo vamos a recibir como el hermano del alma que es para nosotros, ¿sí o no? Papantla, Javier Duarte es tu hijo, ¿no? Bueno, en otras cosas, Vicente Fox se fue a Venezuela a defender la democracia. Pero, no, no es chiste, ¿eh? Era una noticia, chavos. Fox fue junto con cuatro exmandatarios latinoamericanos para participar como observadores en una consulta simbólica en la que los ciudadanos venezolanos respondieron si apoyan o no la reescritura de la Constitución. Bueno, Fox es bien curioso porque fue quien en 2006 impidió que el PG fuera presidente de México, como él incluso lo aceptó, y fue a defender la democracia de Venezuela este fin de semana. Fox, el que dijo que hará de todo para evitar que el PG sea presidente en el 2018, a pesar de que los mexicanos eventualmente así lo quieran, fue a defender el voto de los venezolanos. Me encanta, porque además fue decir ayer allá en Venezuela el fin de semana cuando el 98% de los venezolanos votaron en contra de la constituyente de Maduro que él recordaba el 2 de julio del 2000 cuando él ganó como presidente de México y los mexicanos, según él, éramos felices y teníamos esperanza con su triunfo. Nomás que a Fox se le olvidó decir a los venezolanos que cuando ganó en México el gusto se volvió susto y la esperanza fue decepción, eso no lo dijo convenientemente. También le fue a Vicente Fox, allá en Venezuela, que lo nombró la cancillería de ese país persona non grata. O sea, lárgate tú y tu bodega de frijoles de aquí, así le dijeron allá en Venezuela. No habrá manera de que se lo queden los venezolanos para siempre, piénsenlo, piénsenlo, nosotros no lo necesitamos. Fox ha dicho que si gana el PG, México se podría convertir en un país violento como Venezuela. ¿No han escuchado ustedes eso en repetidas ocasiones? No, si gana el PG, México se va a volver como Venezuela. Y eso no queremos, ¿verdad, muchachos? No queremos la violencia de Venezuela si gana Andrés Manuel, ¿no? Ya con la violencia de Mataulipas tenemos, ¿no? Ya con las masacres de Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Michoacán tenemos, ¿no? Y aún no es presidente el PG, ¿verdad? ¡Qué raro! Pero la violenta es Venezuela, como dice Fox, que no llegue a México, aunque los mexiquenos y los mexicanos ya con la violencia que existe en nuestro país estemos de pisa y corre. Y todavía no gana el PG, ¿verdad? ¡Qué raro! Hasta mañana. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.